Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de ti Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura Si delirio, me cremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de ti Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura Si delirio, me cremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol La playa Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Oh, Dios